Gracias Carolina, César, buenos días, qué gusto saludarles. Les voy a contar la historia del cementerio general de patrullas. Carros de policía que muchas veces transportaron aquí a personas por delitos comunes, quizá por haberse robado una gallina en el barrio, y aquellos otros de estilo de caladas semiblindados que probablemente llevaron a un extraditable. ¿Y quién no recuerda la historia de la M137, aquella famosa patrulla que desde el sector de Olancho transportó a cuatro personas con sombreros y botas porque le habían quitado la vida a una familia completa con pistola en mano? Mire, todas pertenecen a la tasa de seguridad ciudadana, pero aquí han quedado en el abandono. ¿Por qué? Porque les falló un respuesto, porque se les quitó una llanta, o porque simplemente tenían básicamente los fondos suficientes para no repararlas. Mire, son más de 20 unidades, perdón por la marca que voy a mencionar, tipo Hilux de lujo, vehículos del año desde el 2002 hasta el 2012, desmantelados. Mire, aquí alguien trajo un desarmador y se llevó lo que podía, porque están a la intemperie, nadie las cuida, y si alguien necesita un repuesto, pues aquí se lo lleva de gratis y es original. Están sin motor. Vamos a observar a la M140. Les hablo de un vehículo de lujo también que dejó de funcionar hace dos años. A este le bajaron el motor, mire, le llevaron pues todo lo que servía también. Estamos hablando de carros que pertenecen al pueblo, no a la policía. Son suyos y son míos. ¿Sabe por qué? Por esto que está aquí. Mire, usted que está en casita, lea este rótulo. Lea. Dice tasa de seguridad poblacional, tasa de seguridad ciudadana, sus impuestos, mis impuestos. Esto se ubica en la posta de Prondeca, en la salida a Olancho específicamente. Vamos a caminar por aquí para que usted pueda observar ante el incremento de la delincuencia la necesidad de un carro. Pero aquí estos botados y también abandonados. Mira esta otra patrulla, las antiguas, las que tenían hierro para enchachar a los delincuentes. Aquí se sentaba el delincuente y le ponían las chachas aquí. Adelante iba la policía. Estas son las más viejitas. Tiene el logo del 196 aniversario de Independencia. Ya estas son las que infundían temor, las todoterrenos, las que patrullaban Colón, las que patrullaban Olancho, las famosas patrullas de carreteras semiblindadas. Estamos hablando de los todoterrenos, los que competían, los que transportaban a los agentes de las unidades de fuerzas especiales hacia diversos sectores del país. Aquí están estas patrullas, mire, desmanteladas. Entonces, usted va a observar en este momento cómo quedaron estos pesos pesados de la carretera, las famosas radiopatrullas. A estas les temía todo el mundo. ¿Sabe por qué? Por la velocidad, por la potencia, por la fuerza. Estamos hablando de unos todoterrenos que hoy han quedado abandonados y con el paso de los años, pues ya están deteriorados. Así que esto es lo que pasa y así se pueden observar. Mire adentro, adentro vamos a mostrarle para que usted pueda ver cómo están llenas de polvo. Están también, pues, llenas de todo lo que ha venido y ha podido caer. Dentro de estas unidades están aquí las famosas sirenas, las circulinas. Todas están abiertas. Estas se ubican contigo a la posta policial en la salida a Olancho. Aquí hay seis policías. Es mentira que se van a despedir toda la noche para cuidar estas chatarras. Mire cómo están las patrullas. Aquí adentro hay preservativos, papel higiénico, hay cosas raras, llenas de polvo y lo que servía, desmantelado. Son más de 20 unidades de patrullas que trasladaron, que transportaron desde un simple ciudadano que se robó un pal de tenis que encontró colgando dentro del solar de una señora y que eran de sus hijos hasta alguien que pistola en mano le quitó la vida a otro. Estamos hablando de patrullas policiales suyas y mías que pertenecen a la tasa de seguridad que se ubican en la carretera que conduce al sector de Olancho. Mire esta, estamos hablando de un vehículo bueno, bonito y con condiciones óptimas. Ahí están hasta unos apuntes de la DPI, dice por ahí, miren, hay un casquillo, una bolsa de churro y desmanteladas. Aquí se robaron lo que servía y se quedaron botadas y abandonadas. Millones de lempiras yacen en el abandono, en el olvido, ante la necesidad de cualquier carro que sirva para perseguir y transportar delincuentes. Por cada policía, 35 ciudadanos que cometen acciones delictivas en el rango mínimo de la tasa poblacional delictiva en cuanto al índice humano. Así que, esta es la historia del cementerio general de vehículos que pertenecieron a la institución policial, aquellos que capturaron y trasladaron en sus pailas mareros, pandilleros, narcotraficantes y delincuentes comunes. Probablemente hasta golpea a mujeres, pero que hoy son parte de la historia y no del inventario, sino de la chatarra. Buenos días. Bien, muchas gracias.